...que la gente todavía no la ha visto. Mambo, ¿qué significa eso? Yo creo que para uno como jugador es algo importante, es algo indescriptible. Creo que para nosotros es algo que... ...y yo creo que aquí está un mérito importante para los campeones. Gracias. También vamos a continuar con Ulloa. Gracias, Álvaro. Efectivamente, aquí está José Carlos. Más que una alegría en lo personal, de regreso a Costa Rica y saliendo campeón con un equipo como Liberia, me llena muy, muy, muy de satisfacción y me siento muy orgulloso de ser parte de este plantel. ¿Hoy no se duerme? No, claro que no, voy a ir para largo. Gracias a José Carlos Cancela, Álvaro. Y aquí está el capitán Harold Balas, que en ese momento está hablando por teléfono, con las hijas que se quedaron en Liberia. ¿Qué le dice Harold Balas a las hijas? Ponga el canal 6 para que me vea ahí, mi amor. Que ponga ¿qué? Que ponga ¿qué? Ponga el canal 6 para que...